Hola, yo me llamo Kalinda, por si no nos conocemos. Mucho gusto. A veces grabo estos videos para hablar sobre distintos temas y hoy quiero hablar de cómo la honestidad es una práctica diaria, de cómo se va trabajando poco a poco. Y no me refiero al no mentiras, me refiero a la honestidad como conectarte con tu verdad, hacérsela saber a las otras personas, pero también reconocerla dentro de ti. Y la razón por la que quiero hablar de esto es porque creo que vivimos vidas en donde no estamos siendo para nada honestas. A mí me ha pasado, estoy segura que a ti también te ha pasado. Donde accedemos a trabajos que pensamos desde el principio, decimos, híjole, la verdad preferiría no hacerlo, o este trato no me parece justo, o yo entendí una cosa, pero como tal vez fue mi culpa, mejor ya no voy a decir nada, para que no piensen, o sea, de repente se vuelve algo muy, muy complejo. Incluso entre amigas y personas cercanas a veces no hay honestidad. En lugar de decir, oye, cuando hiciste esto y esto y esto, me lastimaste, o yo pensé que iba a pasar esto y esto y esto y pasó otra cosa y lo sentí. Inventamos muchísimos pretextos, ¿no? O sea, y los inventamos tan cotidianamente que ya hasta nosotras nos creemos nuestras mentiras. Creemos que no hay bronca, que no nos incluyeron. Creemos que no pasó nada, que realmente no estamos molestas. Creemos que sí es el trabajo de nuestros sueños. Creemos que merecemos menos porque, pues, como no dijimos nada y ya nos acostumbramos, igual y sí merecemos menos. En las relaciones de pareja también pasa todo, todo el tiempo. Y repito, no es una honestidad de dónde estabas, estaba en el súper y que sí estuvieras en el súper. Aunque, bueno, esa es valiosísima también. Sino un, yo me siento así, esto es lo que está pasando dentro de mí, esto no me tiene contenta, esto me gustaría que lo trabajáramos. Esa es la honestidad. Y entonces empiezas por ti misma, te conectas contigo, ves, ok, ¿qué es lo que necesito? Y cierro los ojos porque para mí eso sucede como dentro de una meditación, pero pueden tener los ojos abiertos. Pero es como, ok, ¿qué no me está funcionando? ¿Qué está raro? ¿Qué no siento que está fluyendo? Y después cuando tienes esa claridad en ti, después ya la puedes decir a la otra persona. Y hay muchas maneras de decir las cosas porque a veces también se interpreta que las personas honestas nada más llegamos y destruimos o echamos fuego cual dragón y si se quemó alguien, pues ni modo. Y no me parece que es la manera, porque también si decimos las cosas de una manera agresiva, normalmente nos recibe cierta resistencia o cierta defensiva. Entonces también hay que como, ok, ¿qué es lo que quiero decir? Y después, ¿por qué es importante decirlo? O sea, ¿sí es importante o no es importante? ¿Es real o es un cuento mío? Y ok, ¿por qué sí creo que es importante decirlo? Y después de eso, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir de una manera amorosa y amable? Y entonces, ahí está. Y normalmente cuando se pasa por todo ese proceso, se recibe honestidad de parte de la otra persona también. Porque estás abriendo ese espacio en donde tú también te estás mostrando. Y por eso digo que es una práctica diaria. Y por eso digo que empieza con uno mismo. Porque tantas veces no hacemos caso a lo que sabemos que queremos, hasta de las maneras más simples. ¿Y yo lo tengo resuelto? No, no realmente. ¿Y yo siempre lo hago bien? No. Pero por lo menos ya tengo conciencia de ello. Y por eso me sirve mucho como, ok, yo voy a decirlo. Yo ya lo integré. Se los comparto para que también exista como esta evidencia de que yo también me tengo que acordar de hacer lo mismo. Entonces podemos hacer nuestro checklist diario. Estoy siendo honesta conmigo. Estoy siendo honesta con mis necesidades. Estoy siendo honesta con los demás. Check, 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 check. Y así. Sugerencia del día de hoy para empezar bien la semana con Kalinda Cano. Claro que sí. Muchas gracias. 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 Gracias.